Albici para la salida de Pierre Pelot, vuelve a entregar en corto para Albici, toma el bloqueo de Ethan Kapp, Kapp lejos de su zona de influencia, en teca para Brusino y la continuación para Ethan Kapp, choca, búscala. Pelos para Brusino, es Albici, Albici tomaba la pantalla de Ethan Kapp, está solo Brusino, desde ahí, Nicolás José Brusino. ...aspecto, casi tres faltas por partido, regala alguna falta, está jugando 15 minutos, un destrozo, es un, no sé si uno de los mejores porcentajes, 54%. Brusino con la bola, irrumpe la pintura, saca la personal y vamos a ver si la dan. Iba a decir que antes Ocaforo ha acabado con una mano y muchas veces hay esa inseguridad, a veces el balón te baila y ahora le ha bailado por el pico con una mano. Para Ethan Kapp se frena, Ethan Kapp va a sacar el balón afuera para Brusino, desde ahí, Nicolás, desde ahí. ¡Le da igual! ¡Triple de Nicolás Brusino! Mejorar los espacios de juego, sí que es verdad que Drillan Gran Canaria está teniendo mucha culpa de eso, no está haciendo un... Gingiarini perseguido por Slaughter, aguanta Gingiarini, saca esa bola para Ocafor, se la virró. Nico Brusino, ahí viene Brusino, marca los pasos, sigue Brusino, canasta de Nicolás Brusino. Bueno, hablaba, fíjate, hablaba de que Smith estaba hablando en el tiempo muerto y decía, no, no, no. Por fuera de la línea de tres, recibe Albici, hace volar a Fribeckheim, viene Brusino de tres, Brusino de tres, Nicolás. No da igual. ¡Brusino! ¡Otro más! ¡A la cesta! ¿Qué pasa? Que la zona se queda desprotegida, han ido Drillan con los dos hombres grandes y han conseguido una otra alza. Qué buen pase ahora de Albici, invierte para Pelós de tres, Pelós, triple de Pierre Pelós. ¡Pelós!